Bien, Lucas Rodríguez... Espero no tener que extrañar a Berthier Más allá de las razones por las que no está en el equipo Después lo hablamos Vendrá el centro de Lucas Rodríguez No, la pone por bajo, hace la preparada El centro que viene de Santiago Nahuel Pelota contra la área de Caballero ¡Gol! ¡Gol! De Argentino Junior Se apareció Julio Barraza para conectar De cabeza al medio en la jugada más vieja del fútbol Centro al segundo palo, dos cabezazos en el área Y el principal déficit del equipo La defensa hizo posible que Argentino Junior En diez y medio, esté ganando por 1 a cero ¡Gol! 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 Debió venir, debió venir el gol de Barraza Porque cuando venía la pelota por arriba Y nadie de San Lorenzo en defensa la atacaba Después del centro desde la derecha, llovido Al segundo palo me parece que era posición adelantada Pero no importa Cuando devuelven la pelota al medio y aparece Barraza Todos miran Parecía una platea de un teatro Los defensores de San Lorenzo Teto y compañía Mamita, qué barbaridad Y Argentino de Merlo, JJ Urquiza terminaron 1 a 1 El centro que viene, Bollero, gol de Argentinos Bollero, cabezazo, Alvarado anticipándose Gol de Argentinos Juniors Centro de Lenis Pelota al medio, Bollero de cabeza El arquero hincado como siempre Y Alvarado dejándose ganar Como desde que arrancó el campeonato No en esta noche, como desde que arrancó el campeonato Es algo, cualquier calificativo que le pueda poner a la defensa de San Lorenzo Usted lo va a avalar y va a ser reiterativo 9 minutos Argentinos 2, Bollero San Lorenzo 0 Se quedaron mirando El Morocho Eliminó a Kahneman en la corrida Eliminó a Kahneman en la corrida por derecha Lo pasó como poste Tiró el centro al corazón del área Donde apareció este muchacho número 25 Para decretar el 2 a 0 Un cabezazo Ahí me parece que Más responsabilidad de la defensa que del arquero Los defensores lo dejaron solo Al delantero de Argentinos 0-2 En una noche oscura 19 lateral, dame uno rápido Probó las pizzas y empanadas de la farola de Devoto En lugar de encuentro Avaría Beiró 5.201 Se duerme, Piatti Le gana en la marca Después termina cometiendo falta Capaz que lo amonesten cuando pare la jugada Fue a Rodrigo Gómez ¡No lo dejan pasar solo! Lo trabó Chetro Rodrigo Gómez tiró al tercero Tiró, gol de Argentinos Es increíble lo que acabo El gol que acabo de ver ¡Solo! Le abrieron el camino para que se venga solo Y cuando trabaron Terminó ganando él Pero increíble Menos mal que lo dejen en medio relato Lo dejan pasar, digo Lo dejan pasar La jugada nace en Piatti La jugada nace con Piatti durmiéndose Y Rodrigo Gómez solito Pero solo Le dejaron todo el callejón Remata el primer palo Gol de Argentina Justificadísima victoria Del equipo de Caruso Lombardi Espero que lo único positivo Que tenga esta derrota Es para que el técnico se dé cuenta De todos los errores que viene cometiendo hasta ahora Y cambie Y cambie su manera de pensar Es lo único productivo que puedo decirle Que puede dejar esta derrota Que inclusive no quiero pensar Que pueda tener más goles Una jugada increíble La perdió Piatti en mitad de cancha Agarró este pibe Eliminó Ortigosa De Fiesta Navarro Se sacó de encima A los dos cincos Que esta noche puso San Lorenzo Y cuando se metió en el área de zurda Al primer palo de Cristian Álvarez Que no saca ninguna Gana 3 a 0 Argentinos Inesperado resultado Que me parece que un jugador de Argentinos Se anunció en la semana